Nuestra Señora de la Almudena, junto con San Isidro Labrador, la Virgen de la Almudena, es la patrona de Madrid. En esta ciudad que cada día se aleja más de las tradiciones católicas. Goza de gran devoción como protectora de los madrileños. Cuando los ejércitos del Islam encontraron en la península ibérica, en el año 711, el arzobispo de Toledo ordenó que todas las imágenes de las Virgen fuesen escondidas. Los habitantes de Madrid hicieron un pequeño hueco en las murallas de la ciudad y ocultaron allí la estatua de María, con dos velas encendidas. Una familia quedó encargada de recordar generación tras generación donde estaba guardada la santa imagen. Pasaron tres siglos antes de que los cristianos, liberados por el rey Alfonso VI, reconquistaran la ciudad. El monarca recibió la visita de una muchacha llamada María, última descendiente de aquella familia de guardianes. Que le refirió a la historia de la estatua de la Virgen. Alfonso ordenó que fuera rescatada. Pero las murallas de Madrid habían crecido tanto que fue imposible encontrarla. Se organizó una procesión en la que junto a Alfonso y su mujer iba María. El clero y gran parte del pueblo dieron la vuelta a la muralla, implorando al señor que les revelara dónde estaba esa imagen. Cuando llegaron a la cuesta de la vega, se escuchó un gran estrépito. Se rajó la muralla y allí apareció la figura de la Virgen, con sus dos velas encendidas. A través de aquella imagen, nuestra señora había protegido a la ciudad de Madrid durante la estancia de los árabes. Por eso se la llamó Virgen de la Almudena, Almudaina, que en árabe significa la pequeña ciudad. Gracias. 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 Gracias.